hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting es este 1956 ford f100 que salió en la serie metro es el 8 de 10 está marcado con el número 76 de 250 y es la parte trasera podemos ver ahí la salida es 2021 es 2022 ahí está 2021 y bueno pues vamos a liberarlo rápidamente este sí para que vean ya tiene un ratito que lo conseguí y nada más que estaba esperando su turno y le llegó el turno ahora vamos a liberarlo rápidamente la verdad que está muy muy bonita esta camioneta y 956 f 100 y vean viene con todo lo que es la tampografía de moon ice y vean la verdad que está muy muy bonita viene en un color ladrillo mate la verdad que está precioso me llamó mucho la atención cuando la vi colgada la verdad que está me fue un golpe ahí es de suerte que me la encontré vean ahí viene la base es en color negro vean todo lo que es el relevo en la parte de abajo la salida de los escapes este es un molde a ver alcanzamos a ver el molde no dice y fíjense que no viene el molde no viene el molde no sé cuándo lo hayan hecho y vean los rines vienen en color gris como les decía viene lo que son los interiores vienen cromados el motor viene de fuera cromado de igual forma y vean toda la tampografía muy nice ahí está hot wheels y vean lo que es el relieve de las puertas la manija para abrir las puertas ahí la alcanzamos a ver también trae el step para poderse subir a la camioneta y vean la parte de enfrente lo que es el cofre con unas líneas en color negro y oro o doradas muy muy padre los espejos vienen un poco entintados lo que es el windshield porque el vidrio del piloto y copiloto vienen abajo y vean la parte de enfrente todo lo que es la parte de enfrente del relieve está padrísimo esta camioneta en la parte trasera dos puertas en la parte trasera y con los vidrios de igual forma entintados no alcanzamos a ver prácticamente se alcanzan a ver si efectivamente los asientos solamente los asientos ahí se alcanza a ver y alcanzamos a ver ahí los asientos estamos muy muy bonita esta camioneta está 1.256 por f 100 con relación a lo que es moon ice y bueno pues si les gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye byeee ae ee ee y ee 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.